El más señala que las elecciones primarias no significan un gasto insulso, sino en favor de la democracia. Fue la ley de organizaciones políticas la que dio curso a las elecciones primarias que por primera vez se llevarán adelante en el país. Dicha norma fue aprobada en el legislativo. El movimiento al socialismo dice que ya existe un cronograma que debe ser respetado. Entonces hay un calendario, por lo tanto hay que ser muy respetuoso en este caso de nuestra constitución y nuestra constitución es bien clara, es amplia. Al fin y al cabo ellos lo discuten, los parlamentarios, para que estas cosas vayan adelante. Fue el órgano electoral la instancia que emitió el cronograma correspondiente a las elecciones primarias. Las mismas costarán 27 millones de bolivianos. El partido gobernante considera que no es un gasto insulso. Es una forma de hacer democracia que todos participen, principalmente los bolivianos y los jóvenes principalmente, por primera vez van a votar en estas elecciones primarias. Luego del fallo del Tribunal Constitucional, que da luz verde a la repostulación de Morales, fue el órgano electoral que habilitó al binomio oficialista para las elecciones del próximo año. El analista Iván Lima considera que existe base legal para que la Asamblea Legislativa pueda modificar la ley de organizaciones políticas y pasar por alto las elecciones primarias, aunque sin inhabilitar al binomio del MAS. Iván Lima es abogado y analista. Considera que ya existe una base legal, un proyecto de ley para anular las primarias. Sin embargo, observa que la Asamblea Legislativa está contra el reloj para considerar dicho proyecto, pues se adecina el receso parlamentario. Lima dice que realizar las primarias podría tener un costo político negativo para el oficialismo. Es un ajuste en el que ganan todos. ¿Por qué ganan todos? Porque el efecto que quería el MAS de tener ya candidatos que sean habilitados para octubre del 2019 se logra. Se diría en esta norma que cuando haya un solo binomio, el Tribunal Electoral habilitará ese binomio. Cada partido político habilitado para las elecciones primarias del próximo año presentó solo un binomio. Según el órgano electoral, el voto no es obligatorio. Además, en un mismo recinto de votación, se juntarán las mesas correspondientes a cada organización política habilitada para el voto correspondiente. Eso es una posibilidad muy grave de que pueda existir algún grado de violencia o confrontación el 27 de enero. ¿Para qué? Cuando en este momento podríamos hacer un ajuste en la ley y tener candidatos ya habilitados para la elección de octubre del 2019. Según el cronograma del órgano electoral, las elecciones primarias están previstas para enero del próximo año.